Amiga mía Que no tiene la moral para poderte suplicar Que si un día tú te vas no podré volver a pensar Que estos pies son el relleno de zapatos que no caminan ya Yo quisiera que tú comprendas que no siempre estoy bien Que mi cabeza desvaría y no sabe qué pensar Si algún día tú llegaras a pronunciar un adiós Me dejaría solo en cuerpo mi mente ir atrás de ti Que no hay vida si tú no estás que muy pronto visitarás La tumba de un pobre mortal que no tuvo la moral Para poderte suplicar y decirte que tú estabas siempre en su corazón Y que no pudo ya mirar atrás Por el desprecio que sentiste por él Que no hay manera de revivir El pasado que lo hizo feliz Y que sin tu amor se fue A navegar en el limbo sin vos Cansado de tanto gritar Que no podía estar ya sin ti Que si un día tú te vas no podré volver a pensar Que estos pies son el relleno de zapatos que no caminan ya Y que sin tu amor se fue A navegar en el limbo sin vos Cansado de tanto gritar Que no podía estar ya sin ti Cansado de tanto gritar